Buenos días mi gente, miren como pueden ver, siempre estamos haciendo aquí unas escaleras gradas en el jardín para poder bajar tranquilamente y poder pues regar el jardín sin problema o apodar alguna planta por aquí, pero lo más importante de esto es la naturaleza que nos rodea. Vamos a ver. Gracias. 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 Vamos. Gracias. 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 Compadre. Gracias. 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 Amigos. Ya lo pueden ver aquí. Como quedaron las escaleras gradas. Voy a bajar con ustedes para que vean que se puede bajar tranquilamente ahora. O la manguera. O la manguera esta la sacaremos por fuera. Ok. Y aquí tienen las escaleras ya acabadas amigos. Como pueden ver ya tengo las herramientas listas. Ahí quedó amigos. Ahí quedó. Este arroz ya se coció. Gracias por darle manito arriba y por suscribirse a mi canal. Gracias a todos ustedes a los que se suscriben y a los que no se suscriben también muchas gracias y un abrazo a todos en general. Jairo Orellana para ustedes. Hasta la próxima.